Y de México viajamos a las sierras chicas, más precisamente a Cochinga, donde el fin de semana puede conocer el liquidámbar, un árbol de 122 años, una belleza dentro del bosque nativo. En la zona de sierras chicas se encuentra la Reserva Natural Ascochinga. Se la reconoce como un espacio natural de interés para la conservación de la biodiversidad y cuenta con 3.457 hectáreas que pertenecen a la Guarnición Aérea Córdoba. Esta reserva representa el resguardo de la biodiversidad de variada flora y fauna nativa, clave para preservar en la región los bosques nativos y pastizales, evitar procesos de erosión y preservar la captación de agua de lluvia en las cuencas hídricas. Dentro de esta reserva se encuentra el liquidámbar, un árbol muy especial, sobre todo por su tamaño y el colorido que va tomando en las diferentes estaciones del año. Este imponente árbol tiene 122 años y sus ramas cuentan con una longitud de 20 metros aproximadamente. El liquidámbar es un árbol originario de América del Norte, que se ha introducido en nuestros parques debido a la gran belleza de sus colores otoñales. Además, es un árbol indicado para ciudades mediterráneas, con denso follaje caduco que da buena sombra en verano y permite el paso del sol en invierno. Como podemos ver, son árboles con amplia copa, cónica o piramidal. Puede llegar a medir 20 metros o más y las ramas nacen a poco altura. Las más bajas son bien horizontales. El tronco es recto, columnar y su corteza grisácea y muy aestreada. La resina que produce la corteza es muy aromática y es utilizada en perfumería, con el nombre de ambar líquido. Por todo esto, este hermoso árbol que tenemos en nuestra reserva de Ascochinga, debemos protegerlo y cuidarlo entre todos, para que siga siendo uno de los atractivos de nuestra linda Córdoba. Recordemos que este árbol se encuentra en la reserva natural Ascochinga y que entre todos debemos cuidarlo. Fiat Fábrica lanzó nuevas promociones para que llegues a tu cero kilómetro. Y de la mano de Fiat Turin es mucho más fácil, rápido y seguro. Presté atención a este consejo y subite a tu primer Fiat cero kilómetro. En Fiat tenemos un cero kilómetro para vos. Con una financiación directo de fábrica. Cero por ciento de interés y con una cuota que se adapta a tu bolsillo. Inscribite hoy y en la segunda cuota, con solo 60 mil pesos o tu usado, te llevas el nuevo palio. Pero Fiat no deja de sorprender. Llévate la Toro en la cuarta cuota. Sí, escuchaste bien. En la cuarta cuota y con solo 130 mil pesos. Sin sorteo ni licitación. Con una cuota mínima de 3.600 pesos. Si tenés tarjeta de crédito, tenés importantísimas bonificaciones. Comunicate al 351 70 10 900. Confiad, llegás a tu cero kilómetro. Entrá en nuestra fanpage, ponele me gusta y participá de los sorteos que tenemos para hoy. Las chicas tienen otro experimento. Presté atención y así los buscan bien en tu casa. Ahora vamos a hacer los líquidos que se odian. Lo que necesitamos para esto es glicerina, colorante alimenticio, agua y aceite y un vaso. Y un palito de brochete. Lo primero que vamos a ir haciendo es meter la glicerina en el vaso. Ahora le vamos a poner el agua. Y ahora el aceite. Ahora le vamos a echar unas gotitas de colorante. Fíjense lo que pasó. El colorante quedó alojado en el agua entre la glicerina y el aceite. A ver si lo movemos. Pasa lo mismo. No se mezcla. Queda siempre alojado en el mismo lugar. Por más que lo movamos, de cualquier forma se queda en el agua. Estos son los líquidos que se odian. Bueno chicos, esto fue todo por hoy. Mandanos una fotito con tu experimento y nosotros la publicamos. Chau chau. Un beso enorme para todos ustedes. Este experimento también responde al fenómeno de la densidad. Como pudimos ver, los líquidos no se unen. Ni siquiera a mezclarlos con un palito o cuchara. A los pocos segundos vuelven a separarse en capas. Pero ¿qué pasa con el colorante? Al pasar por el aceite, las gotas no cambian. Pero al llegar el agua, se mezclarán completamente. ¿Por qué pasa esto? Simplemente porque tienen densidades distintas. La glicerina es la más densa de las tres. Por lo que siempre estará en el fondo. Mientras que el aceite es el menos denso. Y se quedará en la superficie. Pero ¿por qué no se mezclan? En parte por las densidades, pero principalmente por la forma de las moléculas. El agua y el aceite tienen moléculas diferentes. Que nunca podrán juntarse. Por otro lado, los colorantes alimenticios se han disuelto fácilmente en el agua. Porque sus moléculas sí que son muy parecidas. Al contrario que las del aceite. Eso ha sido todo por hoy. Y nos vemos el sábado que viene. Chau chau. Gracias a todos por los comentarios sobre los top 10. Y estoy seguro que les gustan tanto como a mí. Y hoy los invito a sorprenderse con los deportes más extremos del mundo. Los deportes extremos son todas aquellas actividades deportivas que tienen mucho riesgo y peligrosidad para las personas que lo practican. Cada año, este tipo de deportes consigue un mayor número de adeptos. Además, los deportistas se definen como dependientes de la adrenalina y confiesan que no pueden dejar de practicar este tipo de actividades en las que se exponen al límite. Hoy les presentamos los 10 deportes más peligrosos del mundo. Número 10 Motocross estilo libre Es una variante peligrosa del motocross con una técnica que heredó muchos de los trucos que se podrían hacer con una BMX. Los trucos consisten en realizar saltos, acrobacias y piruetas en el aire montado en motocross y aterrizar con éxito. Número 9 Rafting extremo Es la modalidad extrema del rafting que consiste en recorrer ríos de aguas turbulentas, con remolinos y cascadas, con aguas casi imposibles de navegar. Número 8 Heliski Este deporte consiste en lanzarse desde un helicóptero a una montaña de nieve virgen y deslizarse con los skis o tabla de snowboard pendiente abajo sobre nieve polvo. El hecho de pisar un terreno virgen sin señalización o conocimiento del terreno lo hace extremadamente peligroso. Además, siempre existe la probabilidad de ser alcanzado por avalanchas inesperadas de nieve. Número 7 Street Lush Es una modalidad de descenso por asfalto realizada en una especie de patineta de aluminio en la que el deportista maneja 5 centímetros del suelo. Equipado con un casco y un traje especial, el deportista llega a alcanzar velocidades de hasta 180 kilómetros por hora. Un bache en el camino o un mal movimiento puede provocar un trágico accidente. Número 6 Alpinismo El alpinismo es la más antigua y completa de las modalidades deportivas de montaña. Podría definirse como la acción de subir montañas con un afán de superación. Es un deporte que requiere una gran fortaleza, tanto física como mental. No todos los deportistas logran alcanzar la cima, siendo la congelación, hipotermia o la falta de oxígeno las principales causas de muerte. Número 5 Toe Surf Es una modalidad del surf que la hace muy peligrosa al enfrentarse a olas de más de 8 metros de altura durante tormentas y en condiciones climatológicas extremas. Es tan peligroso practicar este deporte que existe la posibilidad de ser sumergidos hasta 10 metros de profundidad donde se quedan atrapados por las corrientes submarinas, dificultando la subida a la superficie. Número 4 Buceo en cavernas Se trata de una modalidad de buceo con un alto nivel de riesgo. Consiste en explorar cavernas bajo el mar. Y la oscuridad, presión o falta de oxígeno pueden provocar un disgusto si no estás preparado. Por eso es muy importante conocer la zona por donde buceas. Es una modalidad extrema de la escalada. Se realiza sin ningún tipo de arnés, sogas ni ganchos, lo que deja al escalador a merced de sus propias habilidades para no caerse. Al no llevar protección, una pérdida de equilibrio puede ser letal. Número 2 Paracaidismo Es el salto que se realiza en paracaídas desde un avión, helicóptero, avioneta o también desde objetos fijos como montañas o edificios. Los paracaidistas llevan un paracaídas de repuesto para caso de emergencia. Número 1 Salto base Este deporte extremo se trata de una modalidad de paracaidismo y consiste en saltar al vacío con un solo paracaídas y un traje especial de hombre pájaro que te permite planear a grandes velocidades durante el salto. Disfrutemos de estas hermosas imágenes de este peligroso deporte extremo. Llegamos al final del programa de hoy. Que tengan un lindo fin de semana y nos vemos el próximo sábado a las 11 por el 12. Chau chau.